Hola, quiero contarte que ya está todo listo para que el primero de abril comience el cursado virtual de nuestra carrera. Para los alumnos que son del segundo a quinto año y a quienes recién ingresan a la facultad tienen que hacerlo a partir del 13 de abril. Hemos estado trabajando muchísimo no solo el equipo de gestión, sino cada uno de los profesores y no docentes que integran nuestra comunidad. A ellos un gracias muy especial. Estamos haciendo todo para que vos puedas evacuar tus dudas y podamos acompañarte en este proceso que seguramente va a ser diferente y al que no estamos acostumbrados aún, para que este cuatrimestre nos deje a todos adentro. Seguimos online. ¡Gracias!